Hola, muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a una nueva saga, bienvenidos a Wolfenstein The Old Blood Donde conoceremos a nuestro protagonista Blaskovic cuando era joven Os recuerdo que este título es la precula de Wolfenstein The New Order Soy Sweetien, empezamos Esta guerra es una enfermedad, la transmite la sangre derramada por los guerreros Siento la tormenta que se avecina Im Hauptquartier des Führers sprach der Oberkommandierende des Heeres am 15. März 1946 über die jüngsten Erfolge der deutschen Armee. Voller Zuversicht, dass der Hinsieg nur wenigen Jahren zu erreichen sei, sprache dem großen Fortschritt der deutschen Waffentechnologie Und in der Führung von General Wilhelm Strasse, einen großen Anteil... Especialmente importe cargar con el peso del mundo sobre los hombros, Blaskovic Tengo unos hombros bastante sólidos, agente 1 Bien, estamos perdiendo la maldita guerra Nadie me lo había dicho El cuartel general está oculto El general Calavera está fabricando unas máquinas de matar imparables en un complejo secreto Una de sus tenientes, Helga von Scharps, guarda la carpeta en el informe de misión dentro de su base de operaciones El castillo Wolfenstein Esta carpeta contiene la ubicación del complejo de Calavera Sería nuestra última oportunidad Antes de que los nazis lo exterminen todo América nunca se doblegaría Bien, aquí está el punto de control Recuerde su tapadera Comandante Franz Cabrón nazi de las SS en Frankfurt Die papiere, bitte Hier Fahren Sie zum controlpunkt da vorne Und zeigen Sie dort Ihre papiere Vielen Dank, wie du sie Usté y yo, Blaskovic Somos un buen equipo Podemos hacerlo Vale, mire Su alemán Es francamente atroz Así que nada de hablar Y tenga el arma enfundada todo lo que pueda Los documentos que le ha preparado Kessler están en la guantera Tome Vale Vamos Y recuerde Concéntrese Guarda silencio Y sigame De acuerdo Comandante Franz Aus Frankfurt Guten Morgen Guten Morgen Mierda 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 Augenblick, warten Sie Aus Frankfurt Sind Sie Frankfurter? Ja, äh, ein Hotdog So ein komischer Kau Die spinnen, die armen Hotdog Die werden sich wundern, wenn wir an der Macht sind Weiter Kreta, bei Fuß Hotdog Es que tenía que decir algo Ese era Ruth Dijeka, el segundo de Helga Alimenta a sus perros con los prisioneros de los calabozos del castillo Guten Morgen Warte, hake, ne? Morgen Helga von Schaas Menuda pieza Calavera La escogió personalmente como miembro clave de la división paranormal de las SS Tuve la desgracia de encontrármela en una misión en Tanganyika ¿Se lo he contado alguna vez, Blazkowicz? Estaba enfermo con la fiebre de aguas negras Fue posiblemente el peor día de mi vida Ni siquiera una dieta intensiva de whisky alivió mi estado ¿Se imagina? En fin Este castillo Es de Helga Su centro de investigación, ocultista Tenemos que acabar con Calavera O perderemos la guerra Y Helga Es una pieza clave para ello La carpeta con el documento secreto Está en el despacho de Helga Debería proporcionarnos la ubicación del complejo de Calavera Cuando la tengamos Planezamos un asalto Lo matamos Damos la vuelta a esta guerra fracasada Y volvemos a casa Justo a tiempo, parerte Vale, he puesto subtítulos que los tenía sin poner Bien, adelante Desaclaré Y varé la alarma Usted diríjase al centro de Helga Contactaremos por radio Estaremos atentos Tengo que ir Esto no me indica nada Vale, adelante O sea, para coger por aquí No Vale, dentro del ascensor Estoy comprobando las armas La comodidad Vale Vale En la pasarela, AJ No dispare Tengo yo Vamos a recoger las cosas que haya por aquí Parece que esto es todo Si fuera una caja fuerte Me escondería Bueno, no me escondería Porque no estaría Supongo que simplemente estaría Entonces, ¿dónde estaría? Así que hay cosas aquí Sí que sí Sí que sí Diablos He encontrado la caja fuerte Pero no está la maldita carpeta Simplemente no está Vi una radio por allí Úsala para contactar con Kessler Dígale que no podemos encontrar la carpeta Desenreís a Blaskovits Estaré vigilando Nota de ayudante Use la radio en contacte con Kessler Blaskovits No hay tiempo que perder Exploradora, observador Adelante, observador Cambio Observadora Cambio Observador No encontramos el regalo de Lucy Cambio Explorador Tengo nueva información Sobre el regalo de Lucy Reúnase conmigo lo antes posible Y seguiremos hablando Cambio Recibido Corto Mierda Diablos Manténgalos a raya Blaskovits Buscaré una ruta de escape Recuerde No quedará nada bueno en el mundo Mate a esos nazis Blaskovits Estoy en ello No quedará nada bueno en el mundo No quedará nada bueno en el mundo ¿De dónde me están? Joder, si es que no los veo No quedará nada bueno en el mundo ¡Suscríbete! 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 ¿Es que sois interminables o como va la cosa? ¡Wesley! ¡Suscríbete! 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 ¿Esto qué es? ¿Una tomadura de pelo o como va la cosa? ¡Ah, vale! ¡Joder! Aquí he escondido bien ¡Ya no hay vuelta atrás, BJ! ¡Siga adelante! ¡Ya no hay vuelta atrás, BJ! ¡No hay vuelta atrás, BJ! Merda ¡Postión! Pot 12 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. Vale, ahora. Vale, ahora. ¿Puertas electrificadas? De acuerdo. No, 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 no. No, no, no. La cuestión es donde tengo que ir. La cuestión es donde tengo que ir. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. me cago en la leche para que locura es esta tío y 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 venga muévete de ahí y 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 derecha y 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 no parece que haya nada ahora pues vámonos bien no entiendo que pasa ahí vamos a meter la corriente vale tenemos algo a la izquierda pero hay que ir a la derecha vale mira esto las casas ostias me cago en su esta tiene mas no se que me esta marcando aqui me esta marcando eso pero no puedo subir ahí o si espérate un segundo a ver que es lo que hay ahí quiero saberlo quiero saber que hay ahí que me marca ahí una exclamación me ha sido me ha sido ah ya no ah vale era el oro este perfecto vale cogemos el arma con doscientas dos vamos y 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 tenemos que avanzar ahí y 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 aquí tenemos dos objetivos y 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 no puedo entrar y y y y y y y vale y como entro yo ahí en estas vale y ahora ve esto vale para abajo todo recto vale y a escalar ascendemos hacia mi izquierda y 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 así no me tocan luego los cojones y 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 Vale Perfecto No, no, no Está colgado Espada medieval desenterrada en Wolf Escote Quesli Le he hablado de ti a Sara Le diagnosticaron de mí Ya en la universidad, la medicación la dejaba adormecida y rara. Recuerdo esos ojos suyos, como las ventolas sucias de una casucha abandonada. Madre tenía miedo de que se transmitiera por la sangre. A mí me vas a apuñalar, piti-pollas. ¿Y cómo subo yo aquí? Ah, vale. Ya he visto eso. Venga, te voy a dar pal, pero guapetón. Joder, pedazo de chucho. Tengo que llegar hasta allí. Vale, ya me meto detrás de la caja. Dios, ese perro es grande de la leche. Vale, adiós, perro. Y todo esto, tengo que llegar ahí. ¡Hostias! Venga, que te come, chaval. Acaba con los comandantes antes de que pidan refuerzos, vale. Vamos a meter ahí. Dale, ya me gusta. Como a mí me gusta. Bueno, por lo bien que iba yo. Vamos a meter. 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 Venga, pilla todo lo que puedas. A ver. Venga, pilla todo lo que puedas. 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 ¡Gracias! 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 Os recuerdo que esta es la precuela de The New Order, los nazis aún no han ganado la guerra Intentaremos hacer todo lo posible para evitarlo, matando a todos los que podamos Aunque ya sabemos el desenlace final Apoyar a Blasco con un buen like, que le va a hacer falta Suscribiros si no estáis suscritos Y no os olvidéis de dejar vuestros comentarios Ha sido un placer, espero que lo hayáis disfrutado Soy Svitian, me despido, adiós ¡Gracias!